Y si un día te vas te esperaré En el mismo lugar que te desee Un amor así ya no se encuentra Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separe De ti nada me sepa You've got a friend in me You've got a friend in me When the road looks rough ahead In your miles and miles From your nice warm bed Hola, ¿cómo están? Inicio de semana con buenas noticias Me encuentro en almacenes imán Y es que hay promociones increíbles Sobre todo porque se vienen las vacaciones Y creo que podemos aprovechar para comprar Nuestro calzado favorito Y es para cualquier ocasión Y es que hay descuento 50% de descuento en tu segundo artículo con tu credit simán Y un 35% de descuento en cualquier forma de pago Carteras y calzado Ya sea también calzado para caballeros Niños y toda la familia Aprovechase dicho Yo les voy a mostrar mi top 5 Hola, ¿cómo están? Feliz inicio de semana Miren, hoy tengo mi segunda sesión De depilación láser para axilas Acá en Melo Clinic Ya pasaron 21 días En la primera me fue súper bien Cero dolor Y muy contenta Además de que la atención de calidad Que van a encontrar acá En cada uno de los servicios Que nos ofrecen Son increíbles Así que yo les voy contando el proceso Los resultados y todo Para que puedan ustedes acercarse Y hacer su cita ¡Suscríbete! Que alguien me diga ¿Por qué hay tanto tráfico? ¡Qué barbaridad de tráfico! Llevo por lo menos 20 minutos sin moverme Nada O sea Está terrible